Punto Info, la universidad es noticia. Esta actividad es una más que venimos realizando desde la Federación Universitaria Litoral en conjunto con la Secretaría de Bienestar Universitario y la Secretaría de Extensión de la Universidad que se suma a los encuentros que habíamos realizado acerca de los distintos protocolos que cuenta la universidad y también sobre el debate sobre las violencias y los distintos tipos de violencias que existen. En particular este encuentro es el 16 de septiembre en la Facultad de Ingeniería Química en el cual vamos a contar con la presencia de referentes, de tres mujeres que hoy ocupan distintos cargos de poder de diferentes partidos políticos que nos van a ayudar a reflexionar acerca de cómo lograr una convivencia pacífica en los distintos ámbitos donde conviven las diferentes agrupaciones. Si bien tiene una convocatoria amplia, cualquier estudiante de la universidad puede sumarse, está puntualmente dirigido a aquellos referentes que militan activamente en diferentes agrupaciones dentro de la universidad. Para la FUL es muy importante y hoy más que nunca tener estas instancias porque creemos que la única base para poder transformar las realidades tanto de la universidad como del país es a través del diálogo y del consenso y lógicamente debatiendo a través del respeto, así que celebramos poder realizar todas estas instancias.